Novena en honor a Jesucristo, Rey del Universo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío y Padre mío, que sois infinitamente bueno, os amo con todo mi corazón, y por lo mucho que os amo, me pesa de haberos ofendido. Dios mío, omnipotente y sempiterno Dios, que quisiste restaurar en vuestro querido Hijo, Rey del Universo, todas las cosas. Concédenos que todas las familias de las naciones disgregadas por la herida del pecado se sometan a su suavísimo imperio. Que con vos y el Espíritu Santo, vive y reina Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Día octavo. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Mas uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió de él sangre y agua. La Madre de nuestro Dios es nuestra Madre querida. ¡Qué felicidad y qué confianza! El corazón de nuestro Dios es nuestro cielo, nuestro tesoro. Madre bendita, queremos amarte como te amaba Jesús, y a él como tú le amabas. Dios mío, enséñanos las delicadezas del amor, la felicidad de la vida de unión, de unión íntima, confiada, amorosa. Haznos chiquitos, muy chiquitos, para poder entrar y perdernos en el corazón de Jesús, sin tener más móvil ni deseo que amaros y haceros amar. Amén. Obsequio, consagrarme de todo corazón a la Santísima Virgen. Pídase la gracia que se desea alcanzar en esta novena. Uniendo mi corazón al corazón de Cristo Rey y mis intenciones a las suyas, rezaré. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. María, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocaciones finales, eterno Padre, derrama tu misericordia sobre toda la tierra, reino de tu Hijo Jesús. Amén. Oh Cristo Rey, establece tu paz en tu reino. Amén. Espíritu Santo, abraza al mundo en tu purísima y ardiente amor. Amén. Madre querida, une cada vez más y más a tu Hijo divino, todo misericordia con tus hijos, todo miseria. Amén. San José, enséñanos a amar a Jesús y a María. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI, el 11 de diciembre de 1925, para ser celebrada solemnemente el último domingo del mes de octubre. El canal de la Iglesia del Salvador está dedicado a la liturgia romana según las rubricas de 1962, en la que la fiesta mantiene su fecha de celebración original. Querido hermano, si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus familiares y amigos. El canal de la Iglesia del Salvador está dedicado a la liturgia de la Iglesia del Salvador.